Hola amigos, os vamos a preparar, aprovechando que se acerca la Semana Santa, un riquísimo potaje. Vamos a preparar un potaje de cuaresma. Para preparar nuestro potaje, como siempre tenemos aquí ya preparados los ingredientes que vamos a necesitar y necesitaremos, tomad nota para cuatro personas, vamos a necesitar 500 gramos de garbanto que yo ya tengo a remojo desde la noche anterior con un puñadito de sal. Lo he enjuagado y ya lo tengo bien enjuagado y reservado aquí para gastarlo. Vamos a necesitar agua, la que necesitemos hasta cubrir nuestros garbantos. Vamos a necesitar espinacas, que yo ya tengo aquí también lavadas y troceadas y las tengo escurriendo hasta que las vayamos a utilizar. Una cebolla mediana, tres dientes de ajo, dos hojitas de laurel y le vamos a poner un par de huevos duros que ya estén bien cocidos. Necesitaremos una cucharadita de pimentón dulce, un poquito de colorante alimentario, esto es al gusto, que no quiera ponerle solamente con el color del pimentón, será suficiente. Un poco de sal y aceite de oliva virgen extra, no puede ser de otra manera. Vamos a necesitar también, porque la vamos a acompañar con unas tortillitas de San José, como le llamaba mi tía Teresa, que son unas tortillitas de huevo y pan. Las vamos a preparar con dos huevos, con un diente de ajo y miga de pan del día anterior. Con estos ingredientes vamos a preparar un potaje muy rápido y que queda delicioso. Empezamos a preparar nuestro potaje poniendo en una olla express, yo he puesto litro y medio de agua a calentar. Para cocinar al avanzo es necesario de obligatorio que el agua esté hirviendo. Por otra parte he puesto una sartén con cuatro cucharadas de aceite de oliva a calentar y la cebolla la he troceado menuda y la vamos a sofreír. Pondremos también los tres dientes de ajo que tenemos pelados, los vamos a dejar enteros. Le ponemos un poquitín de sal y pocharemos hasta que la cebolla esté transparente. El agua ya comienza a hervir y le vamos a incorporar los garbanzos. Le pondremos también la espinaca mientras que se nos hace el sofrito. Ya tenemos la cebolla pochadita y le vamos a poner el pimentón, como una cucharadita de pimentón. Le damos unas vueltecitas y apagamos el fogo. Con el calor residual lo vamos a sofreír unos segunditos junto con la cebolla. Ya lo tenemos. Lo vamos a incorporar a la olla junto con las hojas de laurel que las tengo bien lavadas. Lo mezclamos para que se incorporen bien todos los ingredientes. Y lo rectificaremos de sal cuando abramos la olla. Ahora, cuando ya esté bien mezclado, vamos a cerrar la olla y lo vamos a dejar cocer cuando empiece la válvula de vapor, a indicarnos que ya tiene el vapor acumulado, durante 20 minutos. Mientras se nos hacen los garbanzos, voy a poder preparar la masa para hacer las tortillitas de San José. Batiremos los dos huevos con un poquitín de sal. Una vez que los huevos los tenemos bien batidos, le vamos a incorporar el diente de ajo que ya lo tenemos troceado muy, muy menudo. A estas tortillitas también se le puede poner perejil fresco, recién picadito, que también queda muy bien. Pero mi tía las hacía así y yo en su recuerdo las voy a hacer como las preparaba ella. Le vamos a incorporar la miga de pan. La vamos a dejar aquí a remojo, bien mezcladito, hasta que pasen unos minutos que las freiremos. Batimos bien para que la miga de pan se absorba todo el huevo. Yo le he puesto aproximadamente 3 cuartas partes de una barra de pan de 250 gramos. Esto ya es lo que admita. Una vez ya lo tenemos bien mezcladito, lo vamos a dejar aquí reposar. Pues eso, unos 5 minutitos y las freiremos. Acabo de abrir la olla y he comprobado que los garbanzos están perfectamente cocidos. Este es el momento que se le pone un poquito de colorante. Si nos gusta, para darle un poquito más de color y le rectificamos de sal. Pues lo he probado y está un poquito soso. Con esto será suficiente. Ya lo vamos a dejar aquí al mínimo hasta que tengamos las tortillitas fritas y listo para servir. Para freír nuestras tortillitas he puesto abundante aceite en una sartén. Siempre aceite de oliva y ayudándonos de dos cucharas vamos a coger pequeñas porciones y las vamos a ir poniendo en el aceite. El aceite a fuego medio porque queremos que se nos haga por dentro y no se nos quede quemado por fuera. Cuando ya las tenemos doraditas las vamos a ir sacando y dejándolas sobre una hoja de papel absorbente para así retirarle el exceso de aceite. Y las haremos todas de igual manera. Ya hemos retirado la olla del fuego y con el fuego apagado le vamos a incorporar los dos huevos que ya teníamos cocidos durante 10 minutos en agua caliente y pelados y troceados. Se los vamos a añadir siempre con el fuego apagado para que no cueza. La yema va a hacer que el caldito espese un poco y le dé un sabor inmejorable. Lo vamos a mover con cuidado y ya solamente nos queda repartirlo en los platos y acompañarlo con nuestras riquísimas tortillitas de San José. Ya tenemos servido y emplatado nuestro riquísimo potaje de cuaresma acompañado con unas tortillitas de San José. Queda delicioso. Os lo recomiendo. Probadlo. Os va a encantar. Si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros, dar a me gusta y compartir. Nos vemos en mi próximo vídeo. Os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!